No sé cómo podría cambiar mi realidad Perdido estoy Creí que ya no había solución Pero te vi Quitaste mis miedos y ahora puedo entender Que ya no hay excusas para animarme a crecer Sin límites Conmigo estás Nunca me dejarás Confiado estoy Miro tu amor En cada paso llévame A tu verdad Na 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 color, puedo escribir una página mejor. Conmigo estás, nunca me dejarás, confiado estoy. Miro tu amor, en cada paso llévame a tu verdad. Miro tu amor, en cada paso llévame a tu verdad Miro tu amor, en cada paso llévame a tu verdad. Miro tu amor, en cada paso llévame a tu verdad. Miro tu amor, en cada paso llévame a tu verdad. Miro tu amor, en cada paso llévame a tu verdad.